Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Darker, estoy leyendo Soul Eater, ¿sabes en qué tono empieza el mejor arco? Ya no me acuerdo, no me acuerdo. Y el final sí que es bastante malardo. Pero es peor el final del anime que el del manga. El del manga, a ver, está bien, pero luego se pone así medio cringe. Cosas de Okubo. Yo recuerdo, y esto considerado un spoiler mínimo, pero que de repente como que la luna pasa a tener forma de teta y toda la gente como que la gente del mundo empieza a sentir como una tranquilidad maternal. Eso no me lo inventé, ¿no? Eso pasa al final de Soul Eater. Eso no es un sueño febril que he tenido, ¿no? Lo de la luna teta que hace que luego todo el mundo esté como feliz y tranquilo. Eso pasó. ¿Alguno ha leído Soul Eater? Sí pasa, ¿no? Eso pasó. ¿Y esa perra mamada qué? Leí el manga y no me acuerdo. ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, fue una... No venía a cuento. Darkly, por favor, solo como regalo de Navidad. Por favor, no hables mal de Jujutsu. Confía. Teta con volumen de Freiren o con volumen de Fendt. La locura de las tetas. O sea, voy a buscarlo, voy a buscarlo. El pibe que leyó Soul Eater, que no lo vea. O sea, el pibe que está leyendo Soul Eater, que no mire. Muestra la teta Dark. No, güey. No es tan largo, Soul Eater. Vaya capítulo final. ¡Jajajaja, Dios! Este es el capítulo final de Soul Eater. No sé qué, no sé cuánto, pum. Venga, primera guarra en toda la cara. Venga, tetas. Más tetas. Ahí está el Blackstar. Venga, más tetas. Pa, 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 pa. Más tetas. Esta es la locura de los pechos. Crona, quien no pudo recibir el amor de una madre por parte de Medusa, anhela los pechos, que son un símbolo de maternidad. En este momento, solo los que estuvimos en la luna estamos siendo afectados, pero pronto esto puede afectar a los estudiantes. No puedo dejar que las cosas sigan así. Tengo que investigar de una vez por todas. El resultado de la urgente investigación de Keith, en comparación con la encuesta anterior realizada por su padre, la facción de los pechos ganó por más de un 50% sobre la facción del trasero. Así que, ¿y qué? Hola, ocio. Gracias por los 40 riders. Me vienes aquí en un momento en el que estoy explicando por qué el final de Soul Eater es bastante extraño. Adelantado a su época. ¡Ojo! Anuncios relevantes. Vale. Vale, me alegra ver que yo no soñé lo del final de Soul Eater. Sabía que era una perra mamada. ¡Presente día! ¡Presente día! ¡Dios! El final de Soul Eater superará al líder. Y aún así es mejor final que el de Fire Force. Y aún así es, y por muchísimo mejor final que el de Fire Force. ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Les mostraremos a todo el mundo este coraje. Esta resonancia de almas. Bueno, menos mal. Me alegra ver que no me inventé el final de Soul Eater. ¡Presente día! ¡Dios! ¡Gracias!